¡No puedo salir! Todo estoy cubierto aún y me disparan en la mano ¡Está pendejo este lugar! Amigos, sean bienvenidos a un nuevo VTO ¿Qué Jelsin? ¿Así de fuerte vas a empezar un canal? ¿Sí, primo hermano? ¿Algún problema? ¿Tu problema, papi? Hoy tenemos el deporte y actividad conocida como Airsoft ¿Y Jelsin, qué es el Airsoft? Así, para explicarte rapidito ¿Has visto tu Free Fire? ¿Has visto tu Valorant? Ya, aquí es en la vida real, en una cancha hecha y derecha para meterte los plomazos Pero, ¿cuál es lo más característico del Airsoft? Que esto no solamente es como para verlo recreativo Esto de acá es implementado en lo que es el entrenamiento militar real O sea, un militar real practica el Airsoft para poder estar en campo de batalla Entonces, hoy, después de pasar por un entrenamiento Vamos aprendiendo las estrategias, aprendiendo a dónde disparar, a dónde no disparar Así que, vamos a ver cómo nos va Entonces, amigos, sin mucho río, nomás ¡Empecemos! Ya con todo listo Hoy, no estoy solo, hermanos Estoy con mi amiga, Camu Bueno, mi hijo solo Y también estamos hoy, desde los Facebooks Con Annie-chan Oye, estamos preparados No por ser el último, el más importante Mi causa León 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 Aquí está mi causa Listos hoy para meterle todas las partidas ¿Cuántos vamos ya de calentamiento? Vamos, 12 ya Lo que no sabe la gente es que me he saltado la introducción Pero ya la estoy acoplando con la magia de la edición Dile a la gente que no es escondida Es cierto, es cierto Me muero Listo, amigos Preparados para la primera ronda de Airsoft No sé qué nos espera Ya estoy con el chaleco Todo con Este chaleco pesa como la Creo que son los que utilizaba Vegeta para entrenar en la sala de tiempo Esto mismo Lo de Goku La misma hueá Ya tengo mi arma preparada Por allá está mi equipo Todo facherito Así que Con sin rollo al mando en las cámaras Y con todito listo Empezamos este video Comienza el 3 2 1 2 2 3 4 5 ¡Ya me dieron! Bueno, lo intentamos Hoy no duro ni pinche Vuelve la partida más rápida del oeste No, tienes uno con doce No, 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 no No, no, no No, no, no Tienes uno al frente Todo estoy cubierto Y me disparan en la mano Se corrido para la derecha Tienes uno al frente Camus Se quedaron de dos segundos Yo te gané Me dieron encima en el lugar donde me vacunaron ¿Ahora vamos por la... Mandaron mi foto, es mi foto mandado ¿Sí? ¿No es normal? ¿Pero varias veces? Sí, me agarraron como si fuera yo pe... Me trae que taca Como si fuera del... ¿Qué ha pasado? Me dieron en la mano F***, 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 f*** Cubierto el cuerpo entero, y me dan en la única parte ¿Y sabes qué? Esto es culpa de Delcy porque no me dijo que tenía que traer wad Tengo mucho miedo Y más, porque mira Como es todo eso de atrás Es un campo muy grande Para una persona tan chiquita Claro que sí Ahora sí, basta de abusos Prometo durar más de dos segundos Y eso me pasa en todos los aspectos, mis kings Hoy me bajo a cinco, yo en WIC Tres Dos Uno Comienza ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Ya estoy aquí! Amigos, por fin, ya. ¡Está pendejo! ¡Está huevada! ¡Está bien, pendejo! ¡Por fin puedo durar! ¡Casito! ¡Ya, ya, frío! ¡Vamos a intentar pasar al otro lado, ya! ¡Sin preparadores! ¡Nunca correrones, papi! ¡Uno! ¡Dos! ¡Sí! ¡Esto es! ¡Hay que tenerlo! ¡Físico! 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 ¡Adelante! ¡Mira! ¡Mira cámara! ¡Adelante! ¡Hay una más! ¡Una! ¡Como una especie de... esta de acá! ¡Ajá! ¡A esa de ahí vamos a ir! ¡Ya! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Ay, cuchas! ¡Se me ve todo el culo, creo! ¡Ganamos! ¡Ganamos? ¡Ganamos! ¡Fallas técnicas! ¡Esperen por favor! ¡Fallas técnicas! ¡Esperen por favor! Amigos, estamos reunidos Para nuestro gran final Quizá en las prácticas Nos dieron en el foto Quizá en las prácticas Le bajaron al león un dedo Pero no importa ¿Estás listo chicos? Si capitán, estamos listos No los escucho Si capitán, estamos listos Comienzo Ahora, 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 ahora Vamos, keep up Ya, tienes que esperar Voy ahora, me está por la izquierda 3, 2, 1 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso de león? ¡Me gusta solo! ¡No puedo salir! ¿Solo es eso, Miles? Un salto de fe Los Knowing ¡Bien! ¡No, no! No te quedes ¡Solo es eso, Miles! ¡Hijo! ¡Solo! ¡Solo es eso, Miles! ¡Lo distingue nuestra обязaledagina! ¡Te estábamos! ¡Solo es eso, Miles! Está difícil, está difícil. Amigos, hemos llegado a la parte final del video. ¿Qué les pareció y la experiencia, amigos míos? Al primero, mi querida Camu. Perdimos, güey. Son chuzos, pero... Esto es bro. Perdimos, pero la vivimos. Porque miren su pantalón. Esto, esto va a quedar. Que nadie diga que no se saca la mierda por el equipo. Esta fue una experiencia inolvidable. Me encantó. Así que nada, amigos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. De verdad, recomendado Air Force Samus en Instagram. Acabo de dejar sus redes sociales. También las redes sociales de todos mis amigos. Así que nos estamos viendo la próxima semana. O cuando el de arriba quiera. Un abrazo inmenso. Nos estamos viendo. Chao. 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 ¡Gracias!